Pikachu. Si casas Pokémon con tu celular en la calle, ah pues que qué infantil. Que si no lo haces, ah pues que aburrido. ¿Realmente esta aplicación es tan impresionante para que todo el mundo esté vuelto loco? Pikachu. Así que en este video, ustedes y yo hablaremos de Pokémon GO. Todo comenzó con lo que parecía ser una broma de April Fool's de Google con Pokémon. Aunque ahora no estoy muy segura de que fue una broma, probablemente fue una prueba para ver cómo reaccionaba la gente. Algo así como un escaneo de mercado. Ahora es un fenómeno mundial que ha llegado a más del 5% de los celulares tan solo en Estados Unidos. Bueno, eso al menos en los últimos reportes que leí. Seguramente ya son más. Y es que la gente pasa más tiempo en Pokémon GO que en Facebook, Twitter o WhatsApp. ¿Qué tiene de bueno esto? Bueno, pues para empezar es la primera vez que una aplicación móvil logra satisfactoriamente invitar a los usuarios que quieran recorrer el mundo en que vivimos. Me pueden decir que hay miles de aplicaciones que hacen eso como Foursquare, pero honestamente lo único que hace es presumir y postear en dónde estás. Mientras que Pokémon GO logra incentivarte a salirte de tu trayecto diario y aburrido de tu casa al trabajo o de tu casa a la escuela o viceversa. Con la promesa de poder encontrarte nuevos Pokémon, gimnasios, entrenadores y poder socializar. Ir a museos, parques, glorietas y lugares arquitectónicos era un privilegio que pocos nos dábamos el tiempo de hacer. Incluso, y ya hablando súper honestamente, la gente le da hueva. Y ni hablar del segmento de la población entre 10 y 25 años, y no me refiero a algo del INEGI o a otra cosa oficial. INEGI. Pero hablo por experiencia propia, que es más o menos el tipo de gente con la que he convivido de distintos niveles sociales. Y usualmente los planes son más de, ¿qué? Vamos por las chelas o llegando me conecto y jugamos. Y es que a veces ni eso, sales de tu escuela o del trabajo y lo único que quieres hacer es llegar a tu casa para sentarte horas y horas y horas frente al televisor o la computadora. No suena más chido cambiarlo por, ¿a dónde vamos hoy? Dicen que en el Museo de Antropología e Historia están cambiando Mr. Mams y Farfetch. ¿O qué tal? Y si vamos a la aldea digital, dicen que hay Porygon. ¿O por qué no? Vamos a patinar a Chapultepec, dicen que hay Pikachus. Ya no solo dentro de la ciudad, ¿por qué no salir a otros estados o a otros países de ser posible? Así puedes conocer más gente que comparten un gusto en común contigo. Ahora es más fácil luchar en equipo para derrotar un gimnasio y apoderarte de él. Los que han vivido esta experiencia describen súper emocionados y eso a mí me da muchísimo gusto. Ver gente que nunca había mostrado algún interés por los videojuegos, ahora se entusiasmen por capturar monstruos de bolsillo. ¿Caminar? ¿Qué es eso? Para poder eclosionar huevos dentro de la aplicación tienes que caminar. Y caminar mucho. Y hablo de entre 2 a 10 kilómetros para ser más exactos. Bueno, salvo por un par de gente floja que ha logrado engañar al celular y haciéndole pensar que está caminando. Y es que incentivarte a caminar es algo excelente para tu salud e ir en contra del sedentarismo. Todos, todos estamos hablando de Pokémon GO y espero que sea un juego que dure muchísimo. ¿Y ustedes qué opinan de Pokémon GO? Déjenlo en los comentarios. Si les gustó el video dejen su manita arriba y suscríbanse a mi canal. Yo soy Ibi Rosas y nos vemos en el próximo video.